BBC, BBC, Televisión Conceña. El tradicional campeonato senior que congrega miles de aficionados, deportistas y dirigentes, llegó a su fase final el pasado sábado 9 de diciembre. 25 equipos en la categoría senior, y 6 en la sub-50, fueron los protagonistas de la séptima Copa Municipalidad de Balao, que arrancó el 22 de septiembre. El reloj marcaba la hora meridiana, y el comité organizador, junto al cuerpo arbitral, estaba listo para recibir a los finalistas. El tercer lugar, en la categoría senior, se le adjudicó a Camaronera La Unión, por cuanto su rival atlético Santa Rita no se presentó. Mientras que por el tercer lugar, en la categoría sub-50, el triunfo favoreció a La Libertad, que venció a su similar Caña Brava por 4 tantos a 0. Predicando, con un buen ejemplo, llegó puntual el doctor Luis Castro, delantero del equipo GAT Municipal, que tenía que enfrentar a Viejos del Río por el primer lugar en esta categoría. Terminado el encuentro, empatado un gol, fueron a los penales, donde la balanza se inclinó para Viejos del Río, equipo que participó en referencia al reconocido caudal balaoense. El cuarteto arbitral, que durante esta competencia actuó de manera alterna, estuvo lista. En esta ocasión actuó en el centro, Jorge Oquendo, con línea 1, Freddy López, en la línea 2, José Ulloa, y cuarto, árbitro, Johnny Gutiérrez. Con relación a la final, la hora de la definición del título en la categoría senior, estuvo cargada de emociones. Los finalistas, mejores de la LID, frente a frente en el gramado. Valdor Bermeo, un equipo de experiencia, ante Arsenal, conocido en balao, por ser el representante camaronero de Santa Clara. En los primeros minutos, las acciones de ataque aparecieron a favor de Camilo Ponce Enríquez. De manera efectiva, llegó el primer gol. Fue a los 16 minutos, cuando por todo el frente de ataque, le quedó el balón a Carlos Rodríguez, que la puso adentro sin dubitaciones. Antes de cerrar el primer tiempo, volvió en ofensiva. En las hechos de Valdor Bermeo, y fue el delantero Valencia quien estuvo presto para evocar, así se fueron al descanso. En la segunda parte, los ponceños sabían que tenían que cerrar el partido final. Con esa premisa, la tercera llegó, gracias a un rápido ataque que terminó en poder del pequeño Deitre Fajardo, un sombrerito, elegante por cierto, que dejó sin chance al arquero. La cuarta llegó, para cerrar el rosario, tras las variantes realizadas, y con las presencias de Alex Gómez, se consiguió el tanto definitivo. Parmalat Gómez convirtió, y en gesto de gratitud, sintetizó el festejo con un fraterno abrazo, con el presidente Valdor Bermeo. El definitivo 4 a 0, que permitió la alborozada Vuelta Olímpica, una nueva corona, una nueva estrella, para la laureada vitrina del equipo referente del fútbol en el cantón, Camilo Ponce Enríquez. Salud campeones, felicitaciones, Valdor Bermeo. Concluido el campeonato en las dos categorías, los cuadros de honor quedaron de la siguiente manera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La afición balaoense calificó de positiva la intervención del burgo maestre al ser parte clave de la organización. Fue un total de 1.300 dólares en efectivo, los bonos que fueron entregados a nombre del doctor Luis Castro Chiriboga, de forma personal. Vamos a felicitar a Valdor, está haciendo un buen trabajo en lo que es el deporte, es un hombre que da todo por él y todo por su gente. Eso es bueno, que todas las personas arrimen el hombro con él, para que Camilo Ponce Enrique sea galante en el deporte, y no solamente en el deporte, también en obra de infraestructura, en todo lo que más pueda. Y nosotros, mi gente, que trabajemos juntos, que es la única manera de avanzar, para seguir progresando como Valdor va avanzando. Por su parte, el nuevo estratega Benicio Aranda, quien estuvo presente en esta final, anuncia el inicio de pretemporada con Miras, a la participación en el Sonal de Ascenso, el próximo año. Con Vuelta Olímpica incluida, los protagonistas expresan su contento. Y claro, está el triunfo, un campeonato más para la vitrina del club Valdoro Neu Cabrera, un 4 a 0 contundente, digno de felicitar al rival, unos chicos del Guao, que están jugando muy bien, espero que más adelante, vayan practicando más, y sean buenos futbolistas también, para que sigan compitiendo, como lo hacemos nosotros. O sea, eso es lo que estamos haciendo, justamente hoy estamos terminando un torneo aquí, que organizado por el GAT municipal de Valdoro, por el señor alcalde, donde nos sirve muchísimo para estar en forma, y poner, llegar a la pretemporada, y luego pues al nuevo torneo de ascenso, que nos tocará en el mes de abril. El técnico ya se integra el día lunes, como ustedes conocen, y todo por el bienestar del deporte, y por el bienestar del fútbol de Ponce Enrique, y este premio una vez más, para el Cantón Camilo Ponce Enrique, como con orgullo lo ponemos en nuestra camiseta, porque somos ponzeños. Hay una muy buena amistad con el alcalde, con la dirigencia en sí, con los concejales, todo Valdoro creo yo que ha hecho, nos ha permitido ser amigos de ellos, y es importante poder confraternizar, para poder sacar adelante el deporte, de manera conjunta, en este caso el Cantón Ponce Enrique, con el Cantón Valdoro. Sí, ya lo que mostramos una vez más aquí en Valdoro, y como les digo, esperemos que volvamos a repetir la hazaña en Cuenca, y defender el título que tenemos. Bueno, todos los chicos que quieran unirse a las filas de Valdoro Vermeo, bienvenidos, son todos invitados. Sí, estoy muy contenta, por este logro que hemos conseguido una vez más, y creo que yo en este campeonato, quiero felicitar al licenciado Duvaldo Aquerizo, porque por él también se pudo realizar todo esto. Nos damos cuenta ahorita que tenemos un buen equipo, y simplemente yo el mensaje que les doy, que sigan entrenando, para alcanzar los objetivos propuestos. Gracias al apoyo de la dirigencia, y el presidente Valdoro Vermeo, que siempre, él siempre brinde el apoyo a toda la juventud de la Ponce, en especial ahora, más con su club, es muy responsable, muy cumplidor, y siempre el apoyo, esto es lo que vale, por eso el personal, los jugadores, el cuerpo técnico, siempre está comprometido con él, y para esto, para hacerlo el equipo grande, él planteó, que quiere un equipo grande, y será grande donde vaya a participar. La juventud tiene buen pie los muchachos, pero así es el fútbol, el que hace mejor las cosas gana, y gracias a Dios, nosotros sacamos un buen resultado. Gracias, gracias por este partido, que quedamos campeones, y todos los compañeros que pudieron definir bien, y hay que festejar el triunfo. Gracias a Dios me salieron las cosas todas bien, y feliz, feliz de todo, que me salieron bien las cosas aquí. A mi familia, a mi hija, a mi mujer, a mi mujer, a todos, Bueno, gracias a Dios, muy alegre con esta victoria, que le hemos dado al equipo, y hemos salido campeón. Lo duro en el partido, fue el principio, que no podíamos anotar, pero luego ya se nos dio la oportunidad, y le echatamos cuatro goles, en el preciso, y no nos dimos por vencidos, porque ellos, siempre remontan en los partidos, y luchamos hasta el último. Bueno, me la toca, me la toca a Endara, la engancho para el Kine, y le pego de primera, al palo cambiado. A Dios, principalmente a mi familia. Felicidad, a estos queridos, desde que comenzó el campeonato, lo obtuvimos, estamos, somos campeones, gracias a Dios, muy felices, muy felices. Sí, faltaba dejar emplamado lo que es Valdobrimeo acá, mostrando su buen fútbol, gracias a Dios, la oportunidad de jugar esta final, con merecimiento, y se logró este campeonato muy anhelado, para este club, que es muy importante en Ponserrique. que vaya a matar los últimos minutos que me tocaba, gracias a la oportunidad a ellos, que me dan esa oportunidad al profe, y la pude aprovechar, y cerrando con un buen logro, que es quedar campeón, y obteniendo este triunfo muy importante. Estoy feliz, feliz. Segundo lugar, a esta institución, a mi familia, al presidente, a la gerencia, y a todo este bonito club, que está organizado por todos nuestros colaboradores, aquí en Ponserrique, del club Valdobrimeo. Bueno, muchísimas gracias, el trabajo se vio reflejado en la cancha, eso es lo que se quería. Muy buen, muy buen rival, muy buen rival, un gran trabajo, pero se vio que el equipo, pudo asegurar el partido en los primeros minutos. Claro, de eso se trataba, de ir a asegurar en el primer tiempo, ganar el partido y ganar el campeonato. Jugar, jugar el mismo nivel, y entregar todo por el todo, para poder llegar, alcanzar el título que necesitamos. Bueno, el triunfo lo dedico a mi esposa, y en especial a mi madre. Sí, faltaba, faltaba poner en alto el nombre del club Valdobrimeo, y por lo que por ende, el cantón Camilo Ponserrique.